El Cuarto Seminario México-China Socios Estratégicos Siglo XXI Económico-Comercial se celebró el día 3 en Beijing. Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión para Asia y Pacífico del Senado de México, participó en el encuentro, realizó una ponencia y concedió una entrevista exclusiva a Radio Internacional de China. Me parece que esta reunión es una muestra más del interés que tiene México y que tiene China de tener una gran relación. Sin duda, la región Asia-Pacífico, coincido con ustedes, es la región más dinámica del mundo y México está preparado ya con las recientes reformas estructurales para tener la posibilidad de acceder a los mercados mundiales en una forma que beneficie a los mexicanos. México tiene fincadas sus esperanzas de crecimiento, de abatir a la pobreza y sobre todo de tener mexicanos y mexicanas con mayores ingresos en la relación, tanto interna como internacional. Hemos realizado enormes reformas. México ha caminado, como no se había hecho en muchos, muchos años, en reformas estructurales que han permitido a nuestro país tener hacia el interior y hacia el exterior las posibilidades jurídicas, sociales y económicas para tener con China y con los países de Asia-Pacífico y de todo el mundo una relación estrecha de economía, pero sobre todo de amistad, de respeto que permitan a México, que está convirtiéndose en un polo de desarrollo importante para América Latina y para toda América en la posibilidad de tener, a muy breve plazo, un México cada vez más jugante y cada vez más competitivo. Me parece importante la propuesta que hace China en este sentido. Es cosa de tomar el tiempo para que se asienten las medidas en esta posibilidad y yo estoy convencido que cuando todo esté preparado y todo esté debidamente negociado, pudiera realizarse. Me parece importante la propuesta que hace China en este sentido. Es cosa de tomar el tiempo para que se asienten las medidas en esta posibilidad y yo estoy convencido que cuando todo esté preparado y todo esté debidamente negociado, pudiera realizarse. Acabo de exponer en la reunión los cinco momentos que han vivido México y China y señalé con gran precisión que este último momento que tiene México y China es el mejor momento que han tenido en muchos años. Creo que tanto China como México tienen una gran posibilidad de establecer una relación que beneficie a ambos países y una relación sobre todo basada en el respeto, en la amistad y fundada en el beneficio que deben tener nuestros habitantes. Creo que hemos caminado lo suficiente y creo que estamos en posibilidades de caminar todavía, toda vez más, una vez más en el mejor de los sentidos y seguramente, y así estamos convencidos en el Senado de la República tendremos una magnífica relación que beneficie a todos. En todos sentidos, México quiere profundizar con China su relación toda vez de que es un líder mundial. China es sin duda uno de los líderes mundiales en todos sentidos y México también lo es en América Latina. Entonces, el intercambio entre ambos países será beneficioso para los dos. Las instancias se han acortado. Hoy el mundo es un mundo globalizado en el cual ya se puede tener relaciones con todos y cada uno de los países. México, como bien dice usted, es un país emergente de la mayor importancia, como lo es China, y creo que el establecimiento de estas relaciones, el profundizar por parte de nuestros presidentes, también de parte de los legisladores de ambos países y sobre todo el interés del pueblo mexicano y del pueblo chino en mantener una mejor relación y una mayor profundidad en este tipo de intercambios comerciales y culturales representarán para ambos una gran posibilidad. Lo estamos haciendo ya. Ya lo estamos haciendo y seguramente China lo está haciendo también. Por parte del Poder Legislativo hemos señalado con toda claridad que estamos realizando reformas para facilitar a los inversionistas extranjeros la posibilidad de tener en México buenos negocios. Y también estamos convencidos que tenemos el talento, la capacidad y sobre todo la forma económica para que México también pueda invertir en el mundo. Solamente debo señalarle algo con toda claridad. México no espera que estén llegando inversiones foráneas solamente. México también tiene la capacidad económica para estar invirtiendo en otros países como lo estamos haciendo en China y en todo el mundo. Estas inversiones de un lado y de otro basadas en la buena voluntad, basadas en la inteligencia y en la seriedad y basadas en el derecho con estas reformas estructurales estoy convencido que darán la mejor de las soluciones para ambos países. Y por último, parte importante para atraer a la inversión extranjera y crear un buen ambiente de negocio es la seguridad. ¿Y cómo trabaja actualmente México en ese aspecto? México, y habrá que decirlo con toda claridad, tiene algunos sectores muy determinados en los que tiene problemas de seguridad. Yo debo señalarle a usted que indebidamente se ha calificado a México como que es un país que tiene problemas de seguridad. Esto es una media verdad. Esto no es cierto. México tiene muchos, muchos lugares donde se puede invertir, donde se puede trabajar, transitar con toda libertad. Es cierto, como lo es, que en algunos pequeños sectores de México se tienen problemas de inseguridad y problemas de cuidado localizado. Pero esto es solamente en pequeños sectores perfectamente focalizados. El resto del país goza de una gran libertad, de una gran apertura, y los mexicanos y mexicanas vivimos en el mejor de los climas y en el mejor de las situaciones para poder progresar, caminar, educar a nuestros hijos y tener un México cada vez de mayores oportunidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.